Segundo momento o parte central. Para mí el segundo momento tiene que tender a la construcción de cuatro grandes situaciones que tiene el juego. Y esto lo digo desde escuelita de básquet hasta primera división. Nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo así en las categorías mayores y muchas veces dejamos de lado un montón de situaciones que se dan en los niveles iniciales. ¿Con esto qué quiero decir? Siempre hay que tender a construir el ataque, la defensa, el juego de transición tanto ofensivo como defensivo y las situaciones especiales. Todo esto aparece en el juego de las categorías menores. Siempre. Siempre hay una salida lateral, siempre hay que reponer de fondo, siempre hay un salto inicial. Esto es una situación especial que también hay que elaborarla. De manera rudimentaria, de manera básica, pero hay que trabajarla. Y estas cosas generalmente quedan libradas al asado. Lo que yo observo es que en la planificación de las clases siempre se va al desarrollo de una técnica. Entonces, hoy el dribbling, mañana el pase, mañana mecánica de piernas. Y yo no digo que eso no esté bien. Digo que el objetivo siempre es la construcción del juego. Es decir, si esa cuestión técnica no se inserta dentro de la situación de juego, todo lo que yo repito acá, después no aparece fácilmente en el partido. Y nos ponemos quejosos en el banco y empezamos a decir, pero si practicamos esto, practicamos lo que... Sí, puede ser que lo hayas practicado. Pero puede ser que lo hayas practicado descontextualizado de donde tiene que usarlo el jugador. Y eso, que son operaciones muy sencillas para nosotros, como son estos ejercicios para los entrenadores, no es tan sencillo para los jugadores pequeños y sin tanta experiencia. Por lo tanto, lo que voy a trabajar en esta porción de la clase tiene que ver con la construcción de una parte del ataque. Y son los movimientos del jugador con balón. ¿Sí? Tenemos pequeños jugadores acá. La cuestión visual de copiar es muy importante. Entonces, no es lo mismo decir, flexiono bien, que marcarle directamente que tengo que estar con el centro de gravedad abajo y marcarle cada uno de los detalles que yo quiero enfatizar. Por lo tanto, me parece que los movimientos del entrenador, en cámara lenta, tienen que tender a reforzar esa explicación. Entonces, exagero un poco. Cuando hago una finta, exagero. Cuando hago la postura defensiva, también me muestro bien enfático. Porque le tengo que poner un poquito del cuerpo a lo que estoy haciendo. Yo quiero que los jugadores, de alguna manera, incorporen claramente lo que yo estoy proponiendo. Tripling libre por todos lados. Cuando digo ya, ahí nos quedamos en posición de triple amenaza. Ya. Sigo. Dale. Ya. Sigo. Dale. Ya. Bien. Stop. A ver. Puedo estar en triple amenaza con la pelota acá, porque tengo las tres posibilidades. Puedo estar con la pelota abajo. Lo que les voy a pedir ahora es que el peso del cuerpo esté en la parte anterior, la cola ligeramente hacia atrás, el tronco ligeramente hacia adelante, bien flexionado. Hubo una descripción muy analítica que hizo Ezequiel. La pelota debajo del mentón. Que obviamente, si hay presión defensiva, va acá, ahí, ahí. O inclusive, siempre la pelota pido que esté. En lo posible, sobre todo cuando empiezan a pivotear. O de la línea de los hombros para arriba, o de la cintura para abajo. En este caso, vamos a mirar por encima de la pelota cuando frenamos, porque no tenemos ningún tipo de presión defensiva. ¿Está claro? Miro por encima de la pelota, bien flexionado. Dale.